Wala, señores Ya era hora, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé No me juzguéis, no me odiéis, no me Insultéis, no me Eh, con... Aquí, no lo quiero ni pensar a otro lado Uh He de decir Que Audirep es oficialmente El primer suscriptor del canal Ya sabéis, suscriptores los que Hacen esto, los que pagan Y como veis, como veis, es el primer Es que me estáis Me estáis, estáis, no, muy rápido, no me es tiempo, vale, por favor Que quiero tomarme mi tiempo a aplicar las cosas Es el primer directo desde que tengo El filial, ¿de acuerdo? Por eso ha salido Audirep Que es mi suscriptor favorito y mi sub Favorito en general, eh, y ahora podéis Ya sabéis, suscribiros para poder manejar los emojis Y todo eso, ¿qué es lo que pasa? Novedades Que resulta que los emojis aquí No funcionan con mucho, en Youtube, bueno Funciona más o menos igual, lo que pasa es que se van desbloqueando Con el tiempo, en Youtube necesito un número Mínimo de suscriptores para desbloquearlos Aquí no, aquí desde Espección identificada Eh, eh, muchas gracias ¿Has visto? Por cierto, ¿qué os parece? Creo que lo eligió Nenon El de esto de, de aquí Besándome yo con Crash, como celebrando Primera sub, que rápido, eh Avanza mi muchacho, ¿has visto Bersil? ¿Sabes cómo avanzaría más rápido Bersil? Si se te suscribes tú, pichita Suscríbete Bersil ¿No quieres que vaya rápido? Pues suscríbete muchacho Dicho esto Eh, ya se irá suscribiendo la gente Se podrán ir desbloqueando cosas Es que todavía esto de Twitch es nuevo para mí Lo que sé es que tiene una debilguería Tiene una debilguería que Youtube Ni, ni se acerca Que eso se puede ver, ¿no? Yo veo a quien la ha caído y le digo Felicidades, no sé qué A especie no identificada al grande ¡Ah! Que especie no identificada no ha pagado Se la has regalado tú ¿Será cabrón? Y yo fe... No, especie no identificada Ya no eres mi favorito Lo eras, eh Por un momento Pero, pero se ve que no Pensaba que Pensaba que la había apoquinado Audiref, ahora tú eres mi doble favorito Audiref está ganándose la baza A ser el segundo El tercer moderador Vamos, voy a hacer como una especie de Torneíto Esto me parece que lo dije en Discord Torneíto ¿Veis que, por cierto, que rebotan los emojis? Voy a hacer como una especie de torneíto, señores Para ser moderador De batalla De pruebas De minipruebas En las que se van a sumar puntos Cosa que anuncio ahora Eh... En las que se van a sumar puntos Y aquel que gane Será otro moderador del resto Para darle chicha Y que solo haya muy pocos moderadores Que sea como ¡Oh! Lo que pasa Que para evitar Que se haga moderador El primer mintundi Que pase por aquí Haré preguntas O será como un quiz ¿Cómo se llama? Un trivial ¿Vale? Haré un minijuego Con preguntas en torno al lore del canal Porque Quiero A quiero beneficiar a gente Que lleva aquí mucho tiempo Evidentemente No, no El primer matado Que pase Una Battle Royale De moderador Sí Algo así Más así El torneo del tercer moderador Lo puedo nombrar un día Lo vemos pero no escuchamos ¡Ah! Lo mismo sale Pero no se escucha Pero no se escucha Ahora sí ¿Verdad? Ahora debe haber sonado Entiendo No lo sé Ahí está Ahí sí Vale Pero bueno No pasa nada ¡Uy! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Eh! Audi Rev Audi Rev le sobra el dinero Y yo lo quiero por ello ¿Vale? ¿Cómo? Ah, vale Que entre una vez el Luis Ah, vale Ha puesto 100 Que entre una vez el Luis ¡Oh! Dexter Infinito Se ha suscrito en el nivel 1 Durante 6 meses por adelantado Dexter Infinito Muy bien Mira Dexter Infinito Lo quiero también A Dexter Infinito Lo quiero A vosotros quiero Probablemente, ¿no? De hecho No me importa Si morís Un poquito Un poquito Me he pasado, ¿no? Oye R ¿Tú pusiste guampa dorada? Sí ¿Has visto a Pablote Agárrame el cipote? Eh... Creo que era El icono perfecto Para el canal y tal Car payment Sí, pero soy una chica grande Que tiene sus responsabilidades Ya me han interrumpido Pero... Magui de Elf Pero si decías Que no podías ser accionista Magui de Elf Que te quiero un poco más Que antes, Magui de Elf Un saludito a Magui de Elf El tema de la dificultad Pues quieras que no Pues evidentemente No se puede usar el mismo argumento Magui de Elf Otra vez Para no tener dinero, Magui de Elf Me estás interrumpiendo mucho Es broma Interrumpidme, no os preocupéis Es que crearías un juego cojo A no ser que le dediques El suficiente tiempo No me acostumbro a esto Eh... Un saludito Una... Joder Un otaku diferente Eh... Ah, Dexter Infinito Ha regalado una suscripción A un otaku diferente Dexter Infinito Ha regalado una suscripción De nivel 1 a Nenon Pero Nenon Pero Nenon Que te han regalado Una suscripción Yo, si fuera mi juego Muchas gracias Dorian Un besito Te quiero a ti también Ya sois unos cuantos La verdad que no esperaba Que os suscribierais tanto Así que muchas gracias Yo esto no lo sabía Se pueden responder comentarios En Twitch What the fuck Eh... Mira, yo ya no me creo Que nadie se lo compre Se la habrán tenido regalada Mira, ¿lo ves? Mira, Pablote Agárame el cipote Ha regalado una suscripción A Yajir y a Mattox Oye, Yajir y Mattox O sea Casualmente Están Están teniendo Suscripciones Señores Todos los veteranos Del canal Que sería lo más obvio ¿No? Todos los veteranos Del canal Están consiguiendo suscripciones ¿Cuántos suscriptores Tengo ya? Mira, Dexter Infinito Ha regalado 3 Ah, mira Que hay un ranking Aquí Se ve un ranking Dexter Infinito En el chat No sé si lo veréis vosotros Dexter Infinito ha regalado 3 Audirev 2 Y Pablote 2 Dexter Infinito por ahora Es el que más quiero Audirev le quiero Porque fue el primero Pero Dexter Infinito Lo quiero un poco más Digamos que a Pablote Y a Audirev Le daría una palmadita En la espalda Y a lo mejor Dexter Infinito Le doy un beso en la boca Ahí lo dejo Se están peleando por el ranking Y eso es precioso De hecho Deberíais pelearos más Porque quién sabe Las cosas buenas Que traerá este ranking Pasarme algunas declaraciones De Dayo O cosas así Wow Audirev adelanta Por la escuadra Por la escuadra no Por la derecha Ha regalado Una suscripción A Luquita Ojo Luquita Te han regalado una suscripción Dentro de nada Va a estar todo el mundo aquí José Games Que no te regalan suscripciones Dale una suscripción A José Games Coño ya Nenon Tú has tenido suerte Eh Oh Audirev Oye esto está funcionando Donde voy a forrar Os imagináis que en un solo día En Twitch Gano más de lo que gano En un mes en Youtube Os imagináis que en un solo día En Twitch Gano más de lo que gano En un mes en Youtube Ah claro Los accionistas Sois todos los que tenéis El simbolito de Crash ¿Veis a los accionistas Que tenéis la cabeza de Crash De icono? Mola muchísimo Y le hemos incorporado A los de siempre Está en la versión de bronce Que es para los de dos meses La de plata La de oro Que es para seis Y las de un año Vamos a incorporar Creo la 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 de colorines O la de platino No sé si lo hicimos al final Nenon No me acuerdo Pero bueno Nenon Que mierda me has pasado Coño Pablote Agárrame el cipote Pero que te pasa Cuantas has regalado Hostia Pablote Ha adelantado Y ha tocado meta Madre mía Que agobio Ha regalado cinco suscripciones A Trandom A Clarone A Joseguera A Bersil A Extrell Todos los veteranos Prácticamente del canal Joder Que me has pasado Nenon Me lo explica Que no sé si me lo has dicho Madre mía Pablote Agárrame el cipote Y te agarro lo que tú quieras Amigo R Ya eres millonario Nada más que con los regalos Ya son Siete Siete Catorce Suscripciones Por favor Que pare esto Que empiezo a agobiarme No Dibaruta Pobrecito Dibaruta Dibaruta No tiene suscripción Señores Tenéis que regalársela Dibaruta No quiero ver a nadie Sin el iconito de crash ahí Vale Que cojones está pasando El primer No esperaba tantas suscripciones Ni esta competición Esto en Youtube No puede pasar No sé que podía Scarlet Por Dios Scarlet tampoco tiene suscripción Que Scarlet es muy activa En el canal Pobrecita Dale Dale suscripción A Mira Mira Felicidades a quienes tengan Dice Bray Pobrecito Y ahora Ahora Todavía no hay emojis Para poner Apenas hay emojis Todavía Pero Pero lo sabrá pronto O coño Dexter infinito Dexter infinito Que Dexter infinito No quiere Permitir Que alguien se adelante Oye Señores Que está pasando No esperaba Que pasara esto hoy Ah Scarlet Ya tiene de esto Señores Señores Ojo Puede ser El tren del hype Uy Esto que es No estaba preparado Para esto señores Os quiero un poco A todos Ahora os quiero a todos Ya no quiero solo A los suscriptores Ahora os quiero a todos Si tenéis todos suscripción Va ganando Dexter infinito Que es el rico De Perú Vamos a llamarle Tú eras Ibai ¿No? Si por ahí La cosa Señores Atentos Parad con la suscripción Bueno no paréis Jamás paréis Pero Atentos Todos En cualquier caso Solo digo Otra vez Ojo Jeffrito Se une a la competi Jeffrito Un nuevo participante Y si os digo Y si os digo Y si os digo Que este Puede ser la batalla Por el tercer moderador ¿Y si convertimos esto En la batalla Por el tercer moderador Del canal? Esto es muy gordo Lo convertimos En el tercer moderador Del canal El tercer moderador Del canal Ojo eh Ya puedo poner más emoji Seguro Pues ya consigo Otro punto En el siguiente directo Tendréis un emoji Mira que bien Uy ¿Qué ha pasado? Ay ¿Qué ha pasado? Que me he rayado Ay que de cosas Está pasando En mi primer directo Con Filial ¿Qué está pasando? Os Es decir Que como sigáis suscribiendo Va a haber más suscriptores Que seguidores Esperarse Esperarse Me estáis diciendo Que voy a escuchar Durad 17 veces Esta musiquita Luis Métete en el directo No te lo pierdas Tío Que hay Están regalando suscripciones Que están compitiendo Por mi amor No sé si por mi amor O por su ego En cualquier caso Están compitiendo Luis métete Corre Oye Ay Que el Nenon Me está llamando En el directo Espérate Espérate O sea Hay más suscriptores Que personas Viendo el directo Pero que cojones Pero que cojones A ver Que Nenon Se quiere unir ¿Qué coño? Nenon Tengo miedo ¿Qué está pasando? ¿Y yo? No lo sé No es normal esto ¿Verdad? O sea Tú me dices Que cuando yo Ya está Ya se han acabado Los 17 No todavía no Ayuda Mickey Mouse El tren del hype Está a nivel 5 Uy, uy Mira a Scarlett Mira a Scarlett Nenon Este me cobra Hostia Pablote Ya ha ganado La batalla Voy a decir Ya Y cuando diga ya Todo el mundo Que tenga suscripción Todos Quiero que empiece A poner Mi cono El R R Riendose Todo Dios ¿Vale? Cuando digan ya Pongo solo emoticono Para que no pongáis otra cosa Para ver el delay que hay Nenon ha activado el modo Solo emoticonos Venga, sí, mejor Venga, una No, a ver No he dicho ya No empecemos Coño Una, dos, tres Señores Se lo están pasando por los cojones No he dicho ya Venga, dímelo tú Ah, no, claro Yo te estoy escuchando Claro ¿Tú sabes por qué está pasando esto? Porque has puesto el modo emoji Y todos los hijos de puta Se ponen ya Ya no sé si hay delay o no Ah, bueno, claro Sí que lo sé Claro, sí No hay mucho delay Entonces Da igual, quítalo Porque la gente Son muy gracia Espera, lo hago yo contigo Dime si Dime ahora Mira ellos Mira en el chat Todos los de estos rebotando Tío Yo tengo como 30 segundos de retraso No, especies identificadas No digas eso de ti, hombre No tienes la cabeza No digas eso de ti Que eres muy buena gente Que eres de los primeros Ah, no Ah, no, tú no pagaste A ti te la regalaron Es verdad Entonces sí Entonces sí Sí, sí, sí 30, no, un minuto Por lo menos Especies identificadas Hemos dictaminado El jurado Que efectivamente Pablote ha ganado Trincarme el cipote No Pablote ha ganado La primera batalla De moderadores Aplauden No Es que tengo la mano en un micro Aplauden, ¿eh? No, en un momento Que tengo la mano en el micro ¿Cómo coño, Pablo? Con una mano así en el pecho Y en la cara, mira Ahí, ahí No sé si te has hecho una paja O te has aplaudido Pero bueno Esta es una batalla Clasista Esto es para que ganara el rico Después habrá batallas De para los veteranos del canal Batallas de rap Batallas de rap Tengo hambre de victoria Vale, Pablote O eres oficialmente El tercer moderador Aplausos No hay emoji de aplausos Pero bueno